Bueno, algunos muchachos me dicen, ¿por qué no terminás con él? Y porque si terminamos con este, que es el que nos podemos comer, por ahí terminamos legitimando dentro de este mismo año algunos que se pueden quedar cuatro años. Y que después no vas a poder comértelo tan fácil como nos podemos comer este perejil. Que hay que comérselo con todo el gobierno, no él solo. Porque los muchachos él solo te lo entregan. Sí, es peor tal vez el remedio que la enfermedad. Los muchachos te dicen, te lo querés llevar, llévatelo, nos hacés un favor. Tomá, acá lo tenés, llévatelo. Tenés razón, cuño, vos llévatelo. ¿Quién le pone el chaleco? El loco, ¿no? Entonces acá hay que atar al loco y el chaleco que ponéselo a todo el gobierno a la vez. Claro. Por eso la asamblea legislativa y el juicio. Por eso el juicio político, la asamblea legislativa y la salida de todos. Entonces, yo lo que convoco a los compañeros es, cuando estemos todos listos para ir por todos, yo voy a cargarme a este muchacho. Ni un minuto antes. Porque si no le hacemos un favor, no a mi ley, al gobierno. Y el gobierno no es mi ley. Al sistema que lo sostiene. Gracias.